A las trece va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall, pa' eso de las cinco está pa'l, se hizo la luna. Yo sé que esto no volverá a pasar. Somos los dueños del perreo. A mí yo llego. Sinca bebe, sinca bebe, sinca bebe, sinca bebe. Sinca bebe, sinca bebe, sinca bebe. Nunca bebe zota, tiene culupo Hoy cambio de pensamiento Andes siempre preparada La consigo siempre con una llamada Y sé Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Baby me gustaría A comerte el día completo Recuerda todo lo que hicimos ayer Como mi boca recorría tu piel O no Dime cuándo nos volvemos a ver Para ser de mía una y otra vez Ya dime que sí Y nos vamos de aquí Si te vienes conmigo no te vas a arrepentir Ya dime que sí Y nos vamos de aquí Deja ese bobo Deja ese bobo que no te hace feliz Yo recuerdo aquella noche Cuando recorrimos todo el coche Sabes que la pasamos rico después de las doce Hay muchas cosas Hay muchas cosas que todavía desconoces Serás con quien inventé un nuevo libro de mi pose Que sepa que no estás sola Si a mano le pares bola Que se entere que eres mi mujer Y que yo soy quien te da placer Y que yo soy quien te da placer Que sepa que no estás sola Si a mano le pares bola Que se entere que eres mi mujer Y que yo soy quien te da placer Ya dime que sí Y nos vamos de aquí Si te vienes conmigo no te vas a arrepentir Ya dime que sí Y nos vamos de aquí Deja ese bobo que no te hace feliz Ya dile que te vas Y que ya no volverás Y si a él no le importa Yo te voy a cuidar Ya dile que te vas Y que ya no volverás Y si a él no le importa Yo te voy a cuidar Marcos Cruz The Music Company La fábrica de éxitos Ya dime que sí Y nos vamos de aquí Si te vienes conmigo no te vas a arrepentir Ya dime que sí Y nos vamos de aquí Deja ese bobo que no te hace feliz Música 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 Música